Hola amigos, ya estoy en Porto Aras, muy bienvenidos a mi canal, soy Macaborques y hoy iremos a retirar el kit de competencia al Vulcano Ultra Trail en el Hotel Enjoy de Porto Aras decoraremos los lugares icónicos de esta ciudad así que amigos, lo invito a suscribirse, a darle like a este video y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario así que atentos y vamos nos vemos en un punto de la costalera de Porto Aras donde podemos ver casi toda, todo el lado y de la noche allá hay un museo que es grande y también para allá, que hay una escultura típica también en donde hay una mujer como a del mar ahí con su cabello al viento así que, te cuida y van a ver el clima que escuchen el viento mucho viento acá así que amigos, continuamos totalmente alucinada con Porto Aras es un lugar super tranquilo dan ganas de venir con todas sus cosas y quedarse a vivir acá es hermoso, tranquilo la gente super amable wow creo que cada vez que visito un lugar en el sur de Chile me sorprende mucho y quedo con ganas de volver y volver la segunda semana estuvimos en San Pedro de Atacama y ahora acá en el sur qué cambios de paisaje qué cambios de paisaje qué lindo es Chile si dan ganas de seguir recorriéndolo y qué mejor que haciendo deporte qué mejor que haciendo deporte el trail running y el running me ha hecho conocer lugares impresionantes así que, amigos, totalmente invitados a participar en el próximo año de Vulcan Ultratrail así que, la voy a ir aquí para ustedes ya, amigos, estoy en el punto icónico de Porto Aras ya se despejó en comparación con la mañana la mañana estaba muy inundado ahora podemos ver cómo se despejó este hermoso día ya son casi las 7 y media de la tarde, ¿eh? acá en Porto Aras a tarde se me ocurre en la noche y acá tenemos la iglesia icónica no sé cómo llamarla la mujer del lago lo hacemos bien y habla que no hay así que yo la bautizo si tiene algún nombre por favor, que no la conoce comentenlo en el video también acá tenemos una hermosa vista del volcán Osorno allá y del volcán Calbuco mañana en la carrera estaríamos por el volcán Osorno súper cerca amigos les dejo estas imágenes después de un día de de estar retirando kits donde viene de enjoy por la carrera estamos terminando el día con una caminata agradable por la costanera de Porto Aras hoy día iniciamos con la acreditación de Vulcano Ultratrain después fuimos a almorzar en una picada italiana aquí un día por varios italianos que hablan muy poco español pero muy rica la casaña hice la primera carga de carbohidratos ahí después fui a descansar a la hostal donde nos estoy guiando que se llama Tía Susi refugio de mochileros muy lindo muy acogedor muy acogedor todo la Tía Susi igual muy acogedora y miren esto por favor en la mañana estuvimos acá le estuve grabando algo y miren ahora cómo está despejado la portaleza Felipe guau tanto por recorrer y yo que voy a estar un día estamos acá un día no más por la carrera pero guau esta pequeña pizca de Porto Ares me dio muchas ganas de volver me faltó ir a conocer el Cerro Filippi que después de la carrera mañana no lo voy a poder hacer pero mañana vamos a hacer el volcán Azorno el que le mostré delante del volcán Calbuja y el volcán Tronadón no se veía falta mucho por recorrer miren amigos, ¿dónde voy a tomar once? para los pisos extranjeros la once es como la de la del PUC entre San Juan y San José en Puerto Ara y los que son del sur saben que esta cafetería pastelería es de lo mejor de lo que hay en Puerto Ara Temuco, Pucó, Villa Rica y muchos lugares del sur así que si vienen acá no pueden dejar de visitarla ya nos vamos retirando aquí mañana 7 am en la Plaza Portobales tomaremos el bus hacia el Parque Vicente Pérez Rosales así que mañana lo detentadito acá ahora vamos a nuestro hostal a preparar nuestro equipo para mañana y a descansar así que amigos ¡vamos! muy buenos días amigos ya llegamos al lago Todos los Santos en el Campamento Base así que va a ser un día intenso con una carrera que es impresionante así que vamos a ver qué tal qué tal están los servicios en el Campamento Base ahí les voy contando cómo está todo así que sigan viendo el video vamos a ver qué tal y ya no queda nada más que disfruta de la carrera así que atención a las imágenes que vamos a tener en los siguientes minutos no olviden suscribirse al canal colocarle dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario sigan vivos, atentos con el mejor mexicano ultra today 2019 a la salida más vacía este nuevo militar este nuevo traslale 2019 tocan la campana muchachos, el subeigreso también éxito para todos ustedes disfruten del paisaje disfruten de esta aventura ¡Lotras listas mujeres iniciando el recorrido! ¡Vamos pegando el paso! Estamos llegando al primer punto de hidratación el primer paso, que es uno por dos veces en el paso el cruce se llama aquí pasan casi todas las distancias y buscan hasta ahora la carrera mucha arena casi el 80% pura arena y ahí nos estamos fotografiando así que vamos a continuar ahora se viene la parte más dura la piedra jurásica ¡Vamos! Acabamos de subir una pendiente impresionante ahora es lo que no se nos viene ¡Vamos! 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 Todo el esfuerzo vale la pena con esto ¡Vacano zorno! ¡Impresionante! 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 ¡Vamos en el kilómetro 7.44! ahí estamos, 1 hora 50 desde el kilómetro 5 hasta ahora, wow, intratable, la arena, miren, pura arena, roca mojada, mucha pendiente, han sido tres kilómetros aproximadamente con una pendiente súper pronunciada, pero acá vamos, miren este hermoso paisaje le hago todos los santos de fondo. Continuamos. Wow, ya aquí a poco ya, estamos llegando ya al punto más alto de la carrera estos minutos cuando uno ya no termina de subir, y igual llega el cuestionamiento de por qué estoy acá. Pero miren, allá ya empezaron a bajar ya. Pero miren eso, eso lo vale todo. Continuamos. Amigos, empezamos a descender, Volcano Sorno, por allá siguen las otras distancias de 42, 70 y 100. Vamos a bajar por allá, y miren el lago todos los santos, que se ve hermoso, que hermoso. Los dejo para empezar a concentrarme en la bajada. Recién pasamos el último punto de hidratación, en el kilómetro 12. Wow, fue intensa la bajada. Tuve que parar alrededor de tres veces a sacarme la arena de las zapatillas. Y ahora creo que va a ser lo mismo. Pero al menos creo que es tanito. Wow, wow, el sol está pegando muy fuerte ahora. No, me he echado bloqueador, tos poco. Bueno, habrá que atenerse a las consecuencias. Vamos en 2 horas 56, al ritmo 14.35. Vamos, que se puede, que vinimos a completar la meta. Vamos, acabamos de ingresar al sendero de Alerce Nativa. Hermosa. Al menos un poco de sombra. Continuamos. Reingresamos ya al último tramo de la carrera, en el sendero Rincón Osorno. A ver, no se ve, pero... Allá atrás, una vez que los árboles nos dejen ver, ahí están los hornos. Y no nos queda nada porque acá está el blago de todos los santos. Y tampoco se ve por el bosque. Pero wow, amigos. ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! Sin palabras. Totalmente sin palabras. Así que, si hasta ahora les gustó el video, por favor, suscríbanse. Denle el dedito para arriba. Y, por favor, síganme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario. Hagan que todo esto valga la pena. Y ojalá que los inspire para hacer este hermoso deporte. ¿Y quién sabe que el otro año estén acá? Junto a mí de nuevo corriendo. Así que, amigos, vamos, que queda poco. Salimos de los senderos ya. Miren qué hermoso esto. Tengan ganas de meterse, pero hay que seguir corriendo. Vamos. Desde el lado he avanzado súper poco. Creo que con suerte un kilómetro y medio. Realmente la arena es una tortura. Realmente una tortura. En Santiago es imposible prepararse para esto. Es imposible. Creo que he llegado a la conclusión, estando acá, con los diferentes trails que ha hecho, que nosotros, los trail runners, somos unos locos. Porque mira dónde estamos, dónde estamos metidos. Nos gusta sufrir. Nos gusta estar con calor. Nos gusta pasar sed. Nos gusta pasar frío, hambre. Somos unos locos, pero locos con pasión. Así que, amigos, continuemos. Me da ánimo hablarle a la cámara, realmente. Mucho ánimo. Ahí vamos. 3 horas 49. Llevamos por las 4. Así que, continuamos. Amigos, ya cumplimos con la misión. 21 kilómetros. Wow, fueron los 21 kilómetros más duros que esto. Nos jugó y llegó a una larga carrera en esto. Pero el vulcano, más duro que el trail lucé, es más duro que subir y bajar la provincia corriendo. La arena es un montón. Es un montón muy importante. Y si me traje polainas, el otro año sí traeré polainas. Wow. Muy, muy difícil. La carrera más difícil que he hecho hasta ahora. Pero volver al baño y superarme. No, 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 no. 2019. 2020. Primero está la Maratón de Santiago. Así o sí. Próximamente en otro video hablaremos sobre las fechas que se vienen para el 2020. Así que, amigos, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!